Días con Sapo y Cepo Arnold Lobel Mañana Cepo se despertó. ¡Qué horror! exclamó. ¡Esta casa está hecha un desastre! ¡Tengo un montón de cosas que hacer! Sapo miró por la ventana. Cepo, tienes razón. Tu casa es un desastre. Cepo se tapó la cabeza con la sábana. ¡Lo haré mañana! se dijo Cepo. Hoy pasaré el día tranquilamente. Sapo entró en la casa. ¡Cepo! dijo Sapo. ¡Tus pantalones y tu saco están en el suelo! ¡Mañana! dijo Cepo desde debajo de la sábana. ¡El fregadero está lleno de platos sucios! Dijo Sapo. ¡Mañana! dijo Cepo. ¡Las sillas tienen polvo! ¡Mañana! dijo Cepo. ¡Las ventanas necesitan una limpieza! dijo Sapo. ¡Y las plantas necesitan agua! ¡Mañana! gritó Cepo. ¡Lo haré todo mañana! Cepo se sentó en el borde de la cama. ¡Ay! suspiró Cepo. ¡Tengo tristeza! ¿Por qué? preguntó Sapo. ¡Porque pienso en mañana! dijo Cepo. ¡Y en toda la cantidad de cosas que tendré que hacer! ¡Sí! dijo Sapo. ¡Mañana va a ser un día terrible para ti!